Muy buenas amigos de YouTube, seguimos con el capítulo número 2 de la fiebre de Jaime Caucao, recuerden que si les gusta suscríbanse y denle like, cualquier libro que quieran que lea me lo dejan en los comentarios, yo como que lo leo para ustedes, vamos allá. Pepiño, toco y me voy, durante toda la semana no pude dormir bien, sentí que los días transcurrieron lentamente, como el espejismo de una babosa cruzando la calle asoleada o una alfombra de sal, por las noches tenía pesadillas, en las que me veía recibiendo la pelota solo frente al arco y cuando estaba por anotar el gol, el arquero se transformaba en un enorme monstruo de muchos tentáculos que atrapaba todo el rectángulo, yo tiraba a quemarropa pero él llegaba a todos mis remates, no podía anotar un solo gol, soñaba que la perdía, que no podía contarla, controlarla, que los defensas me anticipaba, que me lesionaba, me asustaba mucho el fracaso, no quería fallar, en la escuela le conté a Pedro que iría a probarme en el equipo de Sau Jacinto, ¿Sau Jacinto? me dijo extrañado mientras se mojaba su ensortijada cabellera negra con una manguera. ¿Ese club es de Carlos Boa Morte, lo sabías? No tenía ni idea, ¿y qué con eso? le pregunté. Ese tipo es un gámster, me dijo. No trata bien a sus jugadores, explota a sus empleados, si fuera tú, iría a probarme en Botafogo. También lo pensé, respondí, pero Botafogo es Botafogo, son palabras mayores, Sau Jacinto es algo más sencillo, para tratar de empezar. Yo iré al general Severiano, me confesó, este viernes en la tarde hay una prueba. El Severiano era la cancha de Botafogo, un estadio enorme que timblaba por el empuje de sus hinchas. Lo quedé mirando con cara de sorpresa, no creí que fuera capaz, es una apuesta arriesgada, le dije maliciosamente. Al carajo, gruñó Pedro, la gloria o nada. Me pareció bien su actitud, pero también me pareció que era un poco extremista. ¿Y si te toca nada? le pregunté. Lo vi ponerse pensativo, se pasó la mano por la barbilla y miró al suelo. Tienes razón, contestó. No había pensado en eso. ¿Lo ves? Siempre hay que observar un problema desde todos los ángulos e intentar disminuir el factor de riesgo para así reducir la variable fracaso. ¿Tú qué dices? le pregunté. Y no entiendo un carajo, replicó Pedro enfadado. Mucho mejor así, le dije yo. Ahora nos vamos a clase. Conté las horas y los días hasta que por fin el sábado a las 9 de la mañana estaba en pie con la bola bajo del brazo, dispuesto a enfrentarme a la verdad de saber quién era yo realmente. La noche anterior no había pegado una pestaña, me la había pasado en vela, absurdamente repasando el repertorio de mis jugadas, sin entender todavía que el fútbol es como un espectáculo teatral donde todo se hace de manera más o menos improvisada. Y el verdadero arte del gran jugador reside precisamente en saber innovar con maestría sobre el guión que el técnico le entrega. Cuando llegamos, pude ver que no era el único niño que tenía el sueño de jugar a la bola. Una veintena de muchachos hacían cola para registrar sus nombres en la planilla que un tipo estaba llenando a un costado de la cancha. Tras él estaba Boamorte, quien en ese momento me pareció un tipo enfermo. Se veía flaco, esmirriado, con un pequeño bigotito cortado bajo su nariz y esbozando una sonrisita de hiena esquelética. Ese tipo no mataría a una mosca, pensé. Valentino Da Silva, el entrenador del equipo de Sao Jacinto, nos saludó a todos dándonos la mano y dio algunas instrucciones. Debíamos elegir en qué puesto jugaríamos. Él nos vería un teatro y luego iría sugiriendo cambios de posición. Antes de que yo me registrara en la ficha y eligiera puesto, Pedro Alves, mi buen amigo, también apareció por ahí. Vaya sorpresa, le dije. ¿Que no ibas a probarte en el Botafogo? Ya fui, contestó mientras movía la cabeza. ¿Qué? Me dijeron que me olvidaras del fútbol y que me dedicara a la escuela. ¡Ah, ja, ja! ¡Qué hola! En fin. ¿Y tú qué le dijiste? Que el fútbol ofrece revanchas. Me pareció una respuesta fantástica. ¿Y ahora en qué puesto vas a jugar? Le pregunté. De arquero, respondió él. ¿De arquero? Debes estar bromeando. Un arquero no juega. Un arquero mira. Le comenté. Por lo mismo lo elegí, dijo él. Si nadie quiere jugar en el arco, el gran Pedro Alves lo hará. Agregó poniéndose un par de guantes y dando saltos bajo el arco, tratando de atrapar una bola imaginaria. La verdad es que yo no lo había pensado de ese modo. Para mí el juego de la bola era hacer más goles en el arco del rival que en el nuestro. Y eso convertiría a los delanteros en los que más posibilidades tenían de ser las estrellas del equipo. Y yo, por supuesto, quería ser la estrella. Yo voy a ir de delantero, le dije. Y corrí hacia el centro de la cancha. Comenzó el partido. Los primeros minutos fueron un desorden completo. Todos corríamos tras la pelota y nadie podía tenerla más de 10 segundos. La bola no avanzaba hacia los arcos y yo corría tras ella sin poder tocarla. Los padres gritaban al borde de la cancha, dando instrucciones que nadie entendía. Me di cuenta de que Pedro había elegido mejor que yo. Y comenzaba a pensar seriamente en pedir un cambio de puesto. Cuando en una jugada sencilla, un jugador de mi equipo se torció un tobillo y se puso a llorar. Sus padres entraron a la cancha y se lo llevaron. Su mamá le dio un coscorrón diciéndole algo así como, eres un pavo. Te pasó por pavo. Pedro y yo nos miramos entre divertidos y asustados. Era el primer luchador que caía en el combate y que regresaría a casa sin cumplir su sueño. Da Silva lamentó la jugada y comenzó a mirar a todos lados por si había otro niño disponible. Entonces miramos hacia la tribuna y sentado, solo en un tablón, vimos ese muchacho flaco, negro como el carbón, de enorme y ensortijada cabellera negra, con sus zapatillas viejas y su uniforme roído. Cuando notó que lo mirábamos, sonrió con los dientes más blancos que había visto en mi vida. ¡Hey niño! Le gritó Valentino. ¿Quieres jugar? Él volvió a sonreír y sus dientes blancos como la nieve resplandecieron en su cara. Se puso de pie y entró a la cancha igual de feliz como si lo hubieran invitado a un cumpleaños. Miré a Pedro y le hice un gesto con la cabeza, como queriendo decirle, esto no juegan ni a las muñecas. Él la sintió dándome la razón y acto seguido pateó la bola desde el arco. Esta se elevó a algunos metros y se fue hacia un costado. Pareció que saldría de la cancha junto a la tribuna, pero antes de que lo hiciera, el niño desconocido regresó sobre sus pasos y dando un salto la controló con el pecho. No está mal, pensé. Algo de técnica tiene. Entonces todos vimos lo que hoy ya es mito. Pepiño, el niño cuyo nombre aún nadie conocía, tomó ese pase intrascendente en medio del campo y se fue en demanda del arco rival, eludiendo a los defensores con una facilidad que a todos nos dejó con la boca abierta. No miento si digo que en la primera pelota que tocó, eludió a cinco o seis rivales y anotó un golazo. Cuando nos engañan las apariencias, ¿cuánto nos engañan las apariencias? Pensé después de eso. Pepiño era un jugador con un dominio impresionante, como si la pelota fuera una parte de su pierna, una extensión de esta. La controlaba con la soltura de un bailarín y sus recursos eran ilimitados. La pisaba en todas direcciones, dribleaba, enganchaba, eludía, remataba con ambas piernas. La inteligencia en el juego para desplazarse y crear fútbol le brotaba por los poros. Y por si esto resultara poco, aún había algo más que su talento en esa cancha, su pasión. Pepiño era un jugador que no solo era bueno con la pelota, sino que también jugaba con una fuerza explosiva. Había en él una especie de carisma, de fuego resplandeciente y abrazador. Una dinámita furiosa y no se detenía con nada. Cuando corría era como un toro que de pronto, a medida que avanzaba, crecía y crecía, y se hacía un bólido, un torbellino que abría una zanja por donde pasaba. Los defensas rivales se iban marcando, que iban a marcarlo, rebotaban en él como si fueran de goma. Quedaban botados, quebrados, humillados en el suelo. El partido, que minutos antes era un nudo, él lo desenredó con jugadas personales y habilitaciones magistrales. Yo anotré tres goles gracias a pases que me dio. Los goles los pudo haber anotado él, pero al verme solo junto al arco, tieso como un palo y boquiabierto de ver su habilidad, Pepiño me tocaba suavemente la pelota por sobre la salida del arquero. Y yo no tenía nada más que hacer que empujarla adentro. Él me miraba sonriendo, como el niño más feliz del mundo, y me daba de la mano como si fuesen más amigos de toda la vida. Yo le extendía la mía y lo saludaba, mirando el suelo, avergonzado por haber hecho la parte más fácil de la tarea. Cuando el partido se abrió gracias al juego de Pepiño, el rival también nos anotó algunos goles, y el juego definitivamente se volvió más atractivo. Pero daba la impresión de que Pepiño dejaba que los jugadores rivales le quitaran algunas pelotas, y convirtieran algunos goles para monopolizar el trámite del partido, y sobre todo para que ellos también pudieran brillar un poco. En suma, era alguien generoso con un juego, no buscaba el exclusivo lucimiento propio, sino que hacía jugar a los dos equipos, y aunque él tratara de disimular que no era así, todos nos dábamos cuenta de eso. Cuando el partido terminó, Valentino da Silva no podía cerrar la boca de la impresión. Tú, niño, ¿cómo te llamas? le preguntó el entrenador. Pepiño, respondió él. ¿Y cuántos años tienes? volvió a preguntar. Catorce, contestó él. En seis meses cumpliré los 15, agregó. Estás contratada. Contratado, le dijo da Silva. Te quiero mañana mismo entrenando con nosotros. Voy a probarte con los adultos. La liga comienza en un mes y quiero ver, y te quiero ver jugar con ellos. Pepiño sonrió con su boca de plata y se fue trotando por un costado de la cancha. Antes de desaparecer, cerró bajo. Buamorte y dos de sus hombres se acercaron a él. Los vimos hablar un momento. Buamorte le palmoteaba la espalda como si lo felicitara. Luego, sacó algo de su bolsillo y se dio. Los demás jugadores nos quedamos mirando entre nosotros, avergonzados y secretamente corruidos por la envidia que su talento nos provocaba. Todo lo que para nosotros era difícil para él era cuestión más sencilla del mundo. ¿Quién era él? ¿De dónde había salido? ¿Quiénes eran sus padres? ¿A qué colegio iba? ¿Quiénes eran sus amigos? Pepiño parecía salido de la nada. Un hombre que vagaba solo por el mundo, acompañado y escudado únicamente por su talento, como un artista verdadero. Ese era en esencia alguien así, solitario, sin familia, sin amigos, sin historia. Un genio de esos que pasan por el mundo como meteoritos de fuego e incendian el camino por donde se dejan sus huellas, y la gente ve su luz y se quema de la admiración o de la envidia. Cuando terminó el partido, mis padres se acercaron y me felicitaron. Jorginho me acarició el cabello y Antonia me estampó un enorme beso en la mejilla. Pero yo la alejé molesto. Secretamente los tres sabíamos que mi examen había sido un desastre y que acabábamos de ver a un niño que sí tenía talento. Era absurdo decir que lo suyo había sido una cuestión de suerte. O que le había tocado un buen día. Pepiño era genial con la bola. Punto. Cuando llegamos a la casa, me encerré en mi cuarto y me tendía a la cama pensando en él. Mis sentimientos eran confusos. Una parte de mí ya lo admiraba con devoción, pero la otra parte se deshacía en una envidia que nunca antes había sentido. En mí convivían dos fuerzas. Como un ángel y un demonio lucharan por quedarse con mi alma. Y lo peor de todo, me decía, era que él había sido generoso conmigo. Me había ayudado a hacer una buena prueba, pero no podía sentirme completamente agradecido. Si yo jugara como él, me decía, nunca podría. No pude dormir en toda la noche pensando en que tarde o temprano era un hecho que tendría que aceptar. Y bueno, gente, así termina el capítulo número 2. Aparece nuestro jugador estrella, Pepiño. Qué locura. Me dio mucha risa eso del amigo que le dijeron que no podía jugar al fútbol. O sea, que no era bueno en el fútbol y que siguiera con la escuela. A ver, fue muy divertido. Bueno, en tal caso, me está siendo interesante el libro. Esperemos a ver qué pasa. Parece que van como que a maltratar al pobre Pepiño. Probablemente lo maten al final del libro. Sería muy triste, quizás sea por eso. Pero bueno, a ver, a esperar qué pasa. Espero que les haya gustado. Recuerden, suscríbanse. Si quieren que lea algún libro para ustedes, publiquen en los comentarios y con gusto lo leeré por ustedes. Hasta luego. Bye, bye.